El ultrasonido endoscópico es un procedimiento híbrido que tiene un endoscopio y en la punta un ecógrafo especial que permite visualizar estructuras internas aprovechando las relaciones anatómicas del tracto digestivo. La ablación de tumores neuroendocrinos guiados por ultrasonido endoscópico viene en crecimiento pero en el hospital tuvimos la fortuna de hacer el primer caso en Colombia, eso fue aproximadamente hace 5 años y ya hemos tenido la oportunidad de hacer 6 casos de tumores neuroendocrinos funcionales, es decir productores de insulina y hemos hecho otros casos, que han sido otros 7 casos de tumores no funcionales. En el páncreas la aplicación que viene en crecimiento para tumores neuroendocrinos, especialmente tumores de un comportamiento benigno y que tienen un tamaño habitualmente menor de 2 centímetros es la ablación de esos tumores, que la ablación se puede hacer por método químico, por ejemplo la administración de una sustancia irritante como el etanol, la etanolización de lesiones del páncreas o un método por calor, ejemplo la radiofrecuencia que también se aplica para este tipo de tumores. En este caso de la señora Silvia es un caso de una hipoglicemia recurrente severa que requirió en varias oportunidades hospitalización. Muy buenos días, mi nombre es Silvia Bedoya, paciente del doctor Gabriel Mosquera, tuve un problema de baja de azúcar, anteriormente tuve el problema de ayuno de 3 días, al cabo como de un año y medio volvió nuevamente a comenzar a bajarse el azúcar muy seguido y el doctor Gabriel Mosquera me hizo un procedimiento donde me sacó un insulinoma que tenía, que me producía el azúcar. De las cosas que quisiera mencionar es que es mínimamente invasivo y tiene una resolución de síntomas muy rápida, tanto fue así que esta paciente en la misma tarde se le pudo retirar la dextrosa o el flujo metabólico que tenía para ese momento y al día siguiente se le pudo dar salida. Una reacción muy buena, no me ha vuelto a molestar para nada, cambió mi vida totalmente porque yo vivía mareada y en estos momentos estoy súper súper bien agradecida con el doctor Mosquera para hacerme en ese examen.